wow guau guau bueno amigos de youtube otra vez estamos en tocotov entonces otro video de ustedes estamos en tocotov ese es mi nombre nuevo ese es mi skin nuevo ya casi todo nuevo lo personalicé me falta tefana que está arriba soy un petrito toco todo, yo soy el mejor vamos a hacer videos de todo, vamos a hacer otra vez no voy a hacer, voy a hacer el mismo o yo, yo siempre teo eso se ve que está abajo, no me deja meterme y eso arriba si, a mi me gustó mucho aquí que? no importa acá? si, bueno soy un petrito, recuerde que soy un petrito entonces, es solo un aviso, bueno si le gustó hacer videos, lo que aquí busca, si quiere más y chao chao